¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo de The Gaming Battlegrounds! ¡Aquí está Mishar! ¡Zeru! Y Joaquin21 Y hoy Joaquin nos va a jugar un juego. ¿Y qué juego es este, tío? School. No la escuela. Es de Calavera. School de Hero Slayers. School. Too cool for school. Suena bien. Personajes interesantes, veo de fondo. ¿Y qué tienes que hacer en el school que no va a la escuela? Señalar con el número. Básicamente es un roguelite, ¿vale? Donde, como puedes ver, manejamos alqueleto este chiquitín. Que tiene la habilidad de traer a su calavera y teletapotase dónde. Y tienes que ayudar a... Bueno, tienes que rescatar al rey demonio que está atrapado por los humanos. Porque ahora mismo hay una confrontación entre los monstruos y los humanos. Anda. Pero entonces los monstruos no son tan malos. No como los pintan. Pues los humanos no son tan buenos. Fake news de esas. ¿Vale? Vale. Entonces tú vas con tu ukeleto chiquitito. Porque yo le veo pequeño y blandito, la verdad. Sí, este es pequeño y blandito. Tienes que ir consiguiendo cuarzos. La bruja es la primera que empieza contigo para añadir tres rasgos. Como puedes ver, tengo casi todo desbloqueado. Porque me ha engañado vilmente el que está tricotando. Disculpa. ¿Quién está tricotando? Este. El caballo de la muerte. Yo ya no quiero pelear más. Pero si me das 5.000, te pinto el piso. Pero tiene un pipe de amigo. Eso da puntos. Siempre. Pero luego te pinta el piso, pero te lo pinta del mismo color que ya estaba. Sí. Oh. Y nada. Pero bueno. ¿Qué es eso, tío? El zorro, ¿vale? Lo que te da es una calavera. Entonces tú puedes llevar dos calaveras distintas de monstruos y coger sus habilidades. ¿Vale? En este caso, nos ha dado una de licántropo. Pero vamos a ver. O sea, tú que vas rapiñando, como en otros juegos, vas rapiñando a los enemigos. ¿Te conviertes en ellos? No. Los enemigos no. Las calaveras se consiguen al final de cada pantalla. ¿Vale? En plan premio. Siempre y cuando. Bueno. Ahora veremos las puertas. ¿Vale? En principio, cuando te vas pasando mundos, vas rescatando a esta gente que se ha quedado aquí en este chalet de somas aguas. ¿Vale? ¿Tú le das fiestero? Tenía ahí una fiesta guapa montada. O sea, la cuestión es matar. ¿Vale? Entonces, como puedes ver, puedo intercambiar. Es más, la habilidad que me ha dado este con el pentagrama este es cuando cambio mi velocidad de ataque aumenta. Lo que le faltaba ya al bicho. Sí, porque hay tres tipos de calaveras. Y no es la niña, la pinta y la santa María. Son las de velocidad, las de poder y las de equilibrio. ¿Vale? En este caso tenemos Skull, que es de equilibrio, y licántropo, que es de velocidad. Un lobo demonio. Un lobo demonio. Bien. Y ahora llevamos ataque, para subir, ataque mágico. Un lobo subiendo ataque mágico. ¿En serio? ¿Vale? Pues... Entonces, cada vez que... El sabrán lo que se hace, no sé. Sí. Bueno, cada vez que terminamos una pantalla normal suele haber dos puertas, ¿vale? Aquí hay a veces que hay dos. Donde hay una normal, que al final de la pantalla lo que consigues es dinero. Hay otra que consigues un objeto para el inventario. Y otra que consigues una calavera nueva. Ya lo iremos viendo. Joder. Pero me ha parecido a ver que en tu inventario solo podías llevar nueve cosas. Sí. Solo tienes un límite. Al principio, cuando empiezas el juego, dices, bueno, ya he llegado al límite. Destruyo cosas. Tienes para desbloquear a la bruja que romper esas cosas, ¿vale? También te genera dinero. ¿Por qué? Porque a determinadas pantallas... Joder, qué pesados que sois. Se consigue llegar a un mercado. Un mercado de monstruos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Monstruo mercado? ¿Monstruo mercado? Sí, como la pajarería de Transilvania para el videojuego. Eso es. Aquí llego al final y me han dado X dinero. Esto es para ir probando cosas, los bichos estos. No son panas. Te han dado dinero, eso es bueno. Y lo puedes intercambiar por bienes y servicios. Eso es. Y entonces aquí estoy entre... Quiero más inventario, o sea, más equipo de inventario, o quiero calavera. Pues calavera. Calaveras. Calaveras. Como podéis ver en el mapa de abajo, aparte de que te dice el número de enemigos que hay, el dinero y los cuarzos, que los cuarzos sirven para cambiarlo también para bienes y servicios y sobre todo habilidades. Hay huesos, ¿vale? Hay calaveras que te salen que dices, no me vale pana. Pues la rompes y vas rellenando. Luego, cuando encuentras a la tía araña... ¿La tía araña por parte de padre o por parte de madre? Por tía abuela. Pero tía abuela argentina que se... que vino de España como los futbolistas o... Estofao, sí. Adiós, pringados. Popitas. Ah, ¿ves? Ahí me ha salido uno de escudo. Pues a quemar. Que casi me interesa más la original que esa. Eso es una canca. Por lo menos para mí. Y también estaba viendo que necesitas cargarte a todos los bichos para pasar a la siguiente pantalla. O sea, no es una de... No, no. Voy a modo sigilo sin que me vean y así avanzo. El sigilo es opcional. El sigilo es opcional. Eso es mentira. Nunca ha sido opcional. Nunca ha habido sigilo. La paz nunca fue opcional. Lo inventaron los reyes magos. Pues veo que te pegas con humanos y con muzamanes humanos y árboles. Y sí, porque este es el barrio de los entes. ¿El barrio? Según entras te dicen, está muy lejos de tu casa, princesita. Eso es. ¿Ves? Aquí estamos. En el mercado de los monstruos. ¿Ves? Este me dice, ¿quieres cambiar? Pues vale. Vale, pues ahora tengo otra de equilibrio con una espadita. Ya no llevo el del hueso. Ya tiene las dos manos. Vale. Aquí puedo comprar comida que me da un 15% más de vida durante dos mapas. Y aquí, pues nada. Vamos a gastarnos en espada solar. Aumenta el ataque físico mental al equiparar el anillo lunar. Se activa armonía. Armonía inflige un... Sí. Vale. Así que por un lado tienes que tener los objetos... Los combinaciones de objetos que parece que acabo de ver que hay. Y luego los atributos que tenga cada uno, que tiene dos, también te dan bonificación. Eso es. Porque, por ejemplo, aquí ahora mismo no tengo más, ¿vale? Porque llevo locura, tácticas, valentías y adaptación. Pero entonces no se apilan a lo loco. O sea, tienen un sentido. Tienen un sentido. Lo que pasa es que lo que no deberías hacer es... Microfección y estrategia. Llevo un licántropo y no llevo nada de ataque mágico. Pues me subo... Me subo tácticas e imperios y ataque mágico para arriba. Digo, no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a aumentar de momento la vida. Porque hemos llegado a la puerta colorada. Vale. También hay puertas coloradas y puertas verdes. Las puertas coloradas es que te vas a pegar con los héroes. Puede ser uno, dos, tres y... Canta. Siempre el puto va a ganar este. Eh... Pata. Se llama pata. El héroe pasa. Joder. Me la me ha dado. Mira aquí para qué va a ser que la cojo. Pón. Bueno. El juego lo que siempre te dice es... Eh... Te invita mucho a que cambies de... Vayas cambiando porque cada vez que cambies de... De calavera... Lanzas una habilidad. Por así decirlo. Aléjate que quiere tirar su ulti. Taca. 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 Pues va a terminar con una 10 pringados. Bueno. Ahí se ha querido poner pacuco, ¿eh? Porque se ponga. Si tampoco tengo mucho en cuenta la vida. Bueno, a veces... Supuestamente tú eres un soldado que meto normal, corriente, random, tirando a blandito, pero... Ya no. Hago cosas. Hago cosas. Haces cosas que leticas. Me haces apretar el payacho. ¡Payacho! ¡Payacho! Cabrones. Eh... Paso. De ese... Podría llevar... Mira, cojo bicho. Por lo menos me aumento en un porcentaje de ataque. Tiene un bicho para atontar a un enemigo. Bueno, eso es que... Pero todavía no tiene, ¿no? Este es el bicho. Que era el otro que te quedaba por coger. ¿El qué? Que quinta esencia no tenías. Que creo que era lo que te faltaba por coger. Es otra habilidad. Aunque si me hubiera cargado la calavera, tendría 10 huesos para digevolucionar mi... ¿Está la tía araña? La tía araña, por parte de tía abuela, sí. Lo que no entiendo es lo de los cuernos. Dos enormes cuernos. Eso es. Eso es. ¿Vale? Venga. Porque como bien he sabido, las arañas tienen cuernos. Pues sí. ¿Qué suponen? No sé. Por eso no hay tanta viuda. Torr, bicho. No sé. No quieres entenderme. No me entiendo ni yo. ¿Qué te crees? ¿Que me he inventado mi título de bichólogo? Sí. La respuesta es sí. La respuesta larga es joder, sí. Vale, también hay magos. Como puedes ver. Me han tirado un témpano. Me han visto con seis y han dicho, mira para el cubata. Eso es. Oh, que hace mucho calor y dice, mira, macho. Así te extrafrasca un poco. La verdad es que me está saliendo una guardería de ran. Porque las puertas son aleatorias. ¿Eso te iba a decir? ¿Los escenarios son aleatorios o pseudo-aleatorios? Seudo-aleatorios. ¿Vale? Hay un... No sé dónde tira el bicho. Hay un límite de pantallas, ¿vale? Pero te salen aleatorias. O sea... Yo supongo que según vaya mejorando el juego. Porque ahora mismo estamos en la 1.1. Pues sacarán más escenarios y cosas de esas. Mira, puedo sentar en una seta. Soy Mario Bros. Pero el juego no es un Early Access, ¿no? Está ya completo. Sí, sí, sí. O sea, es la 1.1. Pero no quiere decir que en la 1.2 no vayan a meter mapas. Ahora mismo en la 1.1 han metido más contenido. En plan, más objetos. Más... Más gente que te vende en el mercado. Te sabía cuatro matados. Vamos, que siguen metiéndole contenido al juego. Después de haberlo sacado. Lo cual, oye, se agradece. Y más si no cobran. Sí, sí. Eso siempre está guay. Que te dicen. No, no, no. Estamos mejorando el juego. Tú has creído en nosotros. Así que no hace falta que pagues DLC. Ni piñetas de adiós. Sí, porque yo lo pillé de... Bueno, justo cuando salió. Había una pequeña rebaja. ¿Vale? Porque este juego ahora mismo vale 15 euros. Yo creo que los valen. Pero pillé de... Oye, vamos a estrenar el juego. Vale casi 13. Digo, un poco para adelante. Yo no sé qué estoy esperando. Vale, ¿qué tengo de otro? Venga, va. Vamos a cambiar. Me atrae más este. ¿Ahora? Lo mismo ahora me va a dar. Y también puedo decir que mando la... Pues mira lo que me va a durar. Uy, aquí se parece. Y eso... Ahí va. ¿A quién se parece? Ese señor me suena. Sí, aunque le falta barba. Es una adorable infracción de copyright. Así, como no quiero la cosa. Y... Y... Pero... Pero... Nadie... Nadie se ha quejado de esto. Nada, no... Ni lo ocultan... Ni... Ni dicen nada. ¿Qué van a decir? Bueno... ¡Tenemos dinero! Le falta barba en la última versión. Uy... Anteriores no, tío. Cuidado con los gerranios de la muerte. La muerte. ¿Por qué me saquejo aquí a esa velocidad? Sí. Vale. Pues eso se hace el pelo. Y como no tienen pelo, pues les has afintado hasta que se les salió pelo. Sí. Eso. Más dinero. Más capas de piel hasta encontrar el pelo. Sí. Oye, pues está... Está curioso. A mí me gusta el arte. Es bonito. Es spooky. Esto siempre es la... La máxima de... No tiene por qué tener Ray Tracing y... Y 80.000 cacas... Para que sea un buen juego. Necesito polígonos. Polígonos por el dios de los polígonos. Uy, 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 uy. ¿Habéis visto ahí un fallo en el código del juego? Sí. Pero es por la traducción. Yo lo entiendo. Es español. Y el juego está... No sé si es japonés, sueco o infrahumano. Otomano. Cacibano también puede ser. Portugriego. Vale, vamos a la puerta verde. Es portugriego y crudivegano. Si tú lo dices, yo te creo. No, no, perdón, perdón. Oseovegano. Uy, qué bien. Qué buena es la puerta. Ah, que sí. Qué saldrá, qué saldrá. Ese árbol del fondo me mira raro. Y se ha hecho la manicura. Y se ruge mucho. ¿Este quién es? ¿Papá naturaleza? ¿El marido de mamá naturaleza? Por el momento se llama Isadril. ¿Cómo se llama esto? El árbol del mundo. Sí. Mundea, mundea. A ver, que me quiere pegar. Bueno, y ahora tenemos la pelea más milenaria de la historia. Lobo contra árbol. Lobo contra árbol. ¡Pum! Madre mía. Ultracción de Copperhead contra árbol. Es mejor todavía. Sí. Madre del amor hermoso. Sí, a velocidad. Chas, 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 chas. ¿O ya está? Chas, 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 chas. Ya, sí. Eso es lo que tú te crees. ¿Qué ha pasado? ¿Y de otra forma? ¿Qué se ha cabreado? ¿Y de otra forma? ¿Ha tenido un hijo? Sí, por dentro. Eso o personalidad múltiple. También pasa. También es más que bueno que te dicen. ¡Pah! Ah, está bien. ¡Cambia! Joder. Te has servido de mucho, sí. Bueno, me ha esquivado una. Uy. Chas, 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 chas. ¡Uy! Casi. Casi es un clay. ¡Uf, uf! ¡Iba, esquiva, esquiva! ¡Uf, guia de muerte! Y se acabó. Madre mía. ¿Algún árbol? Felicidades. Sí, ya lo puedo usar para mear. Levanta la patita. ¡No levanta la patita! ¿Con qué vas a mear? Si eres un queleto. Yo veo músculos aquí, ¿eh? Yo veo un queleto. Eres un... Oye, pero... Pero con ese esquema de colores, ¿mea negro o mea blanco? Mea calcio. Sí, porque es un queleto. Entonces se me da en polvo. Bueno. Eh, espera, espera, espera. ¿Había una puerta y has entrado por la ventana? He entrado por la puerta, pero luego cogió la ventana. Es más dramático. Sí. Sí, lo es. ¿Y tenemos para un power up? Sí, tenemos para el primero. Cuando llegas al... ¿Entonces subes el nivel? Sí. Al segundo ya habilitas una segunda habilidad. También hay que decir que las calaveras que te salen son totalmente aleatorias. ¿Vale? Oh, amigo. Entonces puede que lo consigas o puede que no. Eso es. Entonces, primer nivel, bosquecito. Segundo nivel, mansión. Mansión. Hola. Magos y más magos en un bar. También hay que decir que hay ataques de enemigos que... Se pueden dar entre ellos. ¿Vale? También hay trampas. Quiere dejar de salirme puñeter a las puertas normales. Yo quiero puertas chachis. Toma, comete. Habla con el decorador. De quea, sí. Pues aquí ahora hay lanceros. Muérete de viejo. Y no habrá ninguna pasiva o habilidad que diga. Oye, es más fácil que te salgan este tipo de puertas. Yo por lo menos no lo he visto. Estaría bien. Ya saldrá, ya saldrá. Ahí me ha dado. Me has dado, mamón. Hay una trampa que... Se ha dado. Los botes explosivos. Pinchos everywhere. Sí, sí. Y los pinchos también sirven contra los enemigos. O solo te los puedes comer tú. Las trampas también se los comen ellos. Bien. No, pero vamos. Sí que estaba pensando, por ejemplo. Que si hay otros roguelites que al ir a empezar la partida hay un personaje que le pagas para poder modificar un poco la dungeon que te toque. Me imagino que si los señores creadores de este juego tienen a bien podría ser una mejora interesante. Puede que lo tengan en el nivel de dificultad, incluso más dificultad, más riesgo. ¿Cuánto tengo? Tengo un pastón. Oye, no saco yo tanto dinero. Viernes y servicios. ¿A quién he robado yo? Y no me da para brujería y volcán. ¡Volcán! Venga, el de sprint. Y vamos a ver si en esta nos toca algo chachi. Y si no, pues... Pues yo creo que... Y le haces guazao. Espera, espera, espera. ¿Un ama de llaves? ¡El ama de llaves! ¡El ama de llaves! Junto con el choker. Espera, espera. Y el gran templado. Vamos, si fueran shurikens. ¡Oh, Dios mío! Suriplatos. Suriplatos. Sí, sí. Bueno, espero que en las próximas partidas que juguemos no entremos en una mansión con con monjas criadas, ninja, botantes del espacio. Ah, no te preocupes. Esa peli ya la ha hecho Netflix. Sí, seguro. Netflix hace muchas cosas. Artificio es genético. Pa' morir. Venga, lleguemos hasta los siguientes héroes. ¿Creo que es esta? No. Vale, esa es de calaveras. Y pues que poco más os puedo enseñar del juego. Los monstruos finales de cada zona a cual más curioso. Bastante tocho. Y complicados, supongo. Y complicados. Porque... Algunos tienen su miga. Vale, Joaquín. Si no te comes la bola de luz... El sol. Se llama sol. Vale. 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 ¿Esto qué hace? No lo sé. Lo he cogido por coger. ¿Y cuántos niveles hay? Bueno, tipos de niveles. Porque estos son... Pues mundos hay cinco. ¿Vale? ¿Por qué no sale nada más? Porque las puertas están abajo. Cachísimo. Sí. Y ahora sí puede ser... Porque me cae... La caja sopesa del payacho. Payacho. Va a quemar. Bueno, de momento la llevo. ¿No? Hasta que... Hasta que tenga... Siempre lo puedo destruir y ganar dinero, ¿sabes? Hasta que tenga cosas mejores. Eso es. Vale. Esto de momento está haciendo power up para ellos. Ahora pasas de mi propiedad. Recupera peces. Gracias. Bien. Te doy un poquito pochito de vida. ¿Un poquito? Un poquito. Pop, pop, pop. Popita. Bueno, también estoy viendo que hay tipos de enemigos que son más o menos... Parecidos en el nivel del bosque. Teníamos al... Al amago del gilijar gigantesco que cargaba con un martillo. Aquí hay un tipo tocho con un hacha. No sé si habrá... No sé. Si... Sí, en todas las... Hay un variado en los niveles. Aunque el de los diseños son distintos, suelen ser más o menos parecidos. El lancero, los dos tipos de mago, el tocho... A ver qué cae. ¿Puedo ser una gárgola? ¿Quieres ser una gárgola? Nah. No quiero ser una gárgola. Quema. No seas una gárgola si no quieres. Puedes ser lo que tú quieras. Ahora con los de payacho... ¿Puedo saltar de la mitad? ¿Soltar de la mitad? Sí, también puedes. Y ahora te encuentras a dos héroes. Dos héroes. A la vez. ¿De qué nivel? Nivel 39. Uh... Ha subido de nivel. Se han debido cargar más gente. Sangrar. No es el lancero de nivel. Mucha chichituda. ¡Epa! ¿Dónde crees que vas? Lo único malo que veo es que hay momentos en los que hay muchas cosas en pantalla y no sé si sabes diferenciar cuáles son las tuyas y cuáles no. ¡Hala! Me has hecho combo. ¡Corre! Los nombres de los héroes se generan aleatoriamente. Yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Porque antes teníamos la plata y ahora es Belva. Belva y Silvior, que eso parece nombre de gato sobre teclado. Pues vosotros diréis si sigo o guardamos ya. Porque poco... Venga, una. ¡Venga, una más! Los ataques de... Volcán y Alquimia. Pero tú no tienes eso. Y en la recluta te ha salido mil veces ya. Licántropo Anciano. No los veo, Volcán y Alquimia. No, no tengo. Pero ninguna de las dos. Eso es. La pregunta es, ¿quiero cinco huesos o quiero lo de... Aumenta el ataque físico un 55%? A ver, ¿qué haces aquí en la incidencia? Lo quieres, lo quieres. Los ataques... Todos los ataques son críticos durante cuatro segundos. No, no lo quiero. No lo quiero. No sé qué coger. Está yendo a un dilema. Rompe todo. ¿Quiero cinco huesos o quiero...? Venga, ahí está. Dinero. Vale. Con los cinco huesos no podría hacer nada porque ahora me pide 30. Y luego, para el otro amigo, ¿cuánto me pides? 30 también. Pero es 30. Esta empieza fuerte también. O sea, los dos los tienes a nivel 1, por así decirlo. No es tan cerca de su forma final todavía. Oh no, la ama de llave. Y su ejército de criada ninja. Que te echarán a escobazos. Sí, se nota lo de los críticos, sí. Sí, se nota, sí. Salir, salir. Epa, 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 epa. Brincando sin parar. Yo no sé por qué ese golpe me ha dado. Sinceramente. Bueno, ha caído vida a lo justo para compensar. Oh, el ghoul de poder. 11, infrecuente. Prefiero la infracción de copyright. Cala. Qué bien, caer en un sitio donde... Hay una trampa con varios enemigos. A meta la velocidad de ataque justo. Lo que necesito, más críticos y más... Chuuu, chuuu, chuuu. Y quizás tus enemigos no piensen lo mismo. No. Tus enemigos piensan. Creo que no voy a intentar escabechar. Y están en ello. Pues creo que no me ha salido muy bien. Pues nada. Llámame, loco. Loco. Gracias. Es lo más bonito que me han dicho hoy. Joder, qué palo me han metido por el culo. Y sí, con esto no te pillerás de sorpresa si algún día viajas a China, Joaquín. No voy a hacer preguntas. No hagas preguntas. Que te da la respuesta. Tú y tú es pecero. Eso es. Alguien lo ha pillado. Sí, me ha costado. Porque el mundo está complicado, pero sí. Bueno. Vamos a ver qué hay. Túnica del sacerdote oscuro. Cuando tu vida bajan. Arco estándar. Y... Bleh. Caca de a la vaca. No quiero ser un genio. Soy un genio, un genio. No metas el vencido de movimiento. No, no, nada. Aquí. Compro vida. Compro vida. Más velocidad. ¿Te vas tirando pedo? Sí. Ahora soy un licor. Claro. Tú has tenido pedo. ¿Tú sabes que cuando uno come lo que ven, se te empiezan a huescar como si no vea mañana? Favalante. He tenido gato y creo que tanto Miss como yo podemos dar fe de los pedos de los gatos. Doy fe de los pedos de los gatos. No sé cómo se te portaría sombra. Pues vamos. No, pues a mí no se me huezco en ningún momento. Por lo menos en la cara. Es el momento de... Hemos conocido alguno que tenía el fetiche de tirarse pedos en la cara del dueño. Sí, sí. O sea, en plan de cógeme, cógeme, cógeme. Ja, ja. Era una trampa. Respira hondo. Oh, minotauro. ¿Interesante? Sí, para romper. Ah, pues nada. Ya tenemos para subir otro para... Morir. Morir. Bueno, que sea dos. Y de tantas calaveras que hay, ¿hay alguna que te guste especialmente? Hay... A ver, la del licántropo me gusta. No sé si ponerla en el dos o en el tres. Pero la que más me gusta es una legendaria que es la parca. Ah, sí, directamente. Sí, sí. O sea, corta, trocea y da esplendor. Con una guadaña, supongo. Hombre, no. Si te parece. Con el corta uñas. Pues baño, ya. A ver, siendo la parca podría hacerlo por lo que le diera la gana. Que pase su trabajo. Pues sí. Ay, 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 ay. Uy, uf. Qué puntería. Y una preguntita. Como yo con Hanzo. Eh... Oh. ¿Hay algún catálogo de cuáles son las calaveras con las que te has ido encontrando? Porque parece que hay un porrón. Vale. Ahora tenemos un pequeño problema. Me quedo con el Samurai. Que es único. ¿Vale? Esta ya está a su tope. O... ¿Queréis si digievolucionar la otra? Que decida Zeru. Que decida Zeru si quiere digievolucionar. Píllate... Píllate al Samurai por el Kratos. Vale. Pues adiós Kratos. Fue un placer verte en otro juego. Sí, porque yo el Nicántropo yo lo siento pero no lo suelto. No, sí, ya. Y... Tú has dicho que era el número 2 y el número 1. Y... ¿Cuál es tu número 3? Sí. O la que completa el podio. Porque vamos. Sí, sí. Vamos. El... ¿Cómo se llama este? El prisionero. ¿Prisionero? Bueno, prisionero. Creo que es prisionero en su juego. Espera. ¿Es otra inflación de copyright? Sí. ¿De dónde? De Death Cells. ¿En serio? Sí, sí, sí. Son roguenais los dos. Así que no pasa nada. Oye. ¿Y qué tal eso de cortar a los enemigos? Los enemigos son Juliana. Por cambio. Viste, se da buena maña. ¿Quieres una ensalada? ¿De... ¿De enemigos? Sí. Que está en temporada, mira. Vamos. Fresco, fresco. Voy a cambiar. ¿Ya ha salido del accionario? Porque me están... Friando. Entonces, el juego tú le ves bien. Yo le veo bonito. Yo le veo chulo. Yo le veo rejugable. Está... Es muy rejugable. Lo que pasa es que reconozco que, por ejemplo, la música es una pelín ansida. Hombre, si tiene mucha mañanada, pues... Aunque llega un momento que estás tan concentrado en jugar y que no te peguen, que no oyes una mierda. Bueno, soy... Me acaban de dar... Vamos. De todos los colores. También le he querido decir que solo tengo una vida, eh. Joder con el... Machaca ese. Muérete entre terribles sufrimientos. Nadie ha pringado. Vida, vida, vida. 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 Quiero vida. Joder. Díguese. ¡Oh! ¡Pum! Y se convierte en Tukampi. Pero terribles sufrimientos, sí. ¿Mobrar héroes? No. ¿Un boss? Un boss. Otro boss. ¡Uf! Ahí están. ¡No! No quiero irme. ¡No quiero vida! ¡Eso no tengo 70! Me da bastante mal... Mal juego lo que pueda tener aquí dentro. Mira. Vas a tener a dos... No me lo digas. Es el juez. Es el juez de Fenix Raid. Pues casi. Mira, otra... ¿Eso o una... ¿No? Sí. Pero tenía dos hijas. Sí. ¿Alejado? Ya lo voy a morir entre terribles sufrimientos. Joder. Y más si hago eso. Sí, sí. ¡Uy, va! Déjame, pa' que yo no me sigo contigo. ¿Que no? Bueno, creo que los dos estés para ver quién destrepa más al otro, pero oye. Menos mal que me he ido para el otro lado, porque vamos, me he ido ya para el pelo. ¡Epa! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Pues sí. ¡O pitas! Madre mía, madre mía, que... ¡Safai! Estoy teniendo por todas partes, ¿sí? Doble aquello, sideral. Bueno, creo que esto puede sonar extraño, pero hemos descubierto una debilidad de Joaquín. Gemelas agrimistas. Sí. Depende de lo que quieres entender como debilidad. Joder. ¡Hala! Me ha tronchado, pero como tengo una debilidad que es resucitar una vez con el 60% de tu vida. Venga, ya sí me he cambiado. ¿De qué? ¡De calavera! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Plota! ¡Plota, me explotó! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡No sé cuál es la buena! Vale, la que tiene solo una. Ah, no. Pues era la otra. ¡Mire, déjame en paz! Ahora es la hermana. ¡Uy! ¡Malvada! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! Se ha cabreado. Se ha convertido en la reina del heavy metal. ¡Nur! ¡Sí! ¡Uf! Aún no sabes cómo se ha esquivado Bessa. Me lo sabré jamás. Con el poder del orgullo propio. Ahí está seguro. Ahí va. Pero ¿por qué caes encima mía? Si yo soy majo, simpático. Bueno, no. No, no lo veo, eh. ¡No lo veo! ¡Venga, Joaquín! ¡Que si la mata se empata! ¡Venga, Joaquín! ¡Que solamente te tiene completamente acorrelado! ¡Y a una deuda! ¡No, no, 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 no! ¡Pero sí estaba esquivando, mamón! Eres injusto, César Augusto. Pero bueno. Hasta aquí hemos llegado y, como podéis ver, los huesos y el dinero, pues se me han caído. Se me han caído, pero mantienes el cuarzo. Y con eso vas mejorándote para la siguiente run. Eso es. Pues lo que viene siendo un roguelike de estos últimos que están saliendo, que son muy de este palo. Y llega un punto en que ya te lo gastas todo, subes todo de todo. Y nada. Y te sientes un poco inútil porque si ni con todas las ventajas que te da el juego eres capaz de pasarte, ¿no? No, no, no. He llegado al monstruo final porque me tocaron dos legendarios muy chulas muy pronto. Y pasé de corrido. Pero el juego es complicado. Por cierto, Joaquín, ¿puedes volver a hablar con el que tricota? Que me parece que me daba varias opciones. No, el castillo era el castillo, no. Y decía hablar porque sí. Nada, fuera. Sí, porque el otro... ¿Qué quieres que te dé? ¿Una charla de multipropiedad? A lo mejor me quiero ir a un piso. ¿Te gusta hacer cosas? Es encofrador realmente. Te guste, no sé. Te he preguntado porque he creído que podía ser divertido hacer cosas juntos. ¿Qué amigos? Eso me va a pedir kleenex. No sé. Somos a ti antes de antaño. Agújate, tricota. Cali, disco. Oh, yeah. Corrinches. Cosas para explotar. ¿Y qué me das ahora tú? ¿Qué cosas mejorarías? ¿Qué cosas meterías? Alguna calavera más, aunque habría que ver el equilibrio del juego, ¿vale? Alguna habilidad más. Pero vamos, yo creo que el juego en principio está bastante bien equilibrado. Lo que dices tú, hay a veces que ciertas habilidades y ciertas cosas, como ahora que me sale una banderita, no sé por qué. A veces, cuando utilizo la primera habilidad, no veo. No hipio. Y hay calaveras que, como el motorista fantasma. Sí, va a ser el motorista fantasma. También está por ahí. No es un plagio, es un homenaje. Eso es. No quiero porque lo voy a dejar ya y no quiero gastar cuarto por gastar. ¿Y qué cosas no te gustan? Eso, que no sé. Hay a veces que es demasiado caótico y me llueven las hostias por mucho que intento esquivarlas. O sea, le falta un feeling más eso de, si me cambio, pues que no me fustiguen. Pero bueno. Pues nada. Bueno, pues. ¿Algún frame de vulnerabilidad? ¿Qué te iba a decir? Supuestamente lo hay, pero me cuesta encontrarlo. Frame de vulnerabilidad es... Es que igual rompe el equilibrio del juego en alguna ocasión, ¿eh? ¿Ves? Se pone al intercambiar, que haría una barrera de 10 segundos, que dura un segundo. De 10 PS, que dura un segundo. Y poco más. De 10 puntos de salud. Sí. Que si lo subo, serán 20. ¿Algo que añadir, salud? Pues poquito más, que el juego, oye, tiene buena pinta. Hay que decir, y... Bueno, seguramente si termina estando... Bueno, aunque a 15 euros está bastante bien de precio, si termina estando trabajado por lo que sea, pues oye, compra segura. ¿Quién ha dicho Vandel? Yo he dicho Vandel. Yo he dicho Vandel. No, no, no quiero cosas. Gracias. Pues listos, pues poco más. Seguid viendo nuestros vídeos, estad atentos a nuestras novedades. Visita nuestra web, que nuestra web está, existe, de verdad en la buena y mola. Eso es, ya está. Vamos poniendo noticias, comentamos actualidad, ese tipo de cosas. Eso es. Lo que hay en una web, vamos. O sea, intentamos vender Nopel Corsa. No es nuestro, no sabemos de quién es, pero oye. Pero lo intentamos vender. Le estamos intentando hacer un favor. Vandel es un poco así. Sí, sí, sí. Y poco más. Dale a like, suscribiros, comentar. Nos ayuda a crecer y nos hace ilusión. Esto es lo más importante. Y hasta la próxima. Hasta luego. Y enviados jamón. Es eso, que siempre se nos olvida pedir. Hasta luego.